Ahí es cuando decidimos incorporar técnicas de respiración rítmica en donde estos le permitían que cada vez que ella se enfrentara a este tipo de situaciones, ella pudiera retirarse, realizar estas técnicas de respiración y mantenerse un poco más calmada. Igualmente estas técnicas la podía utilizar en cualquier momento del día cuando necesitara sentirse más relajada y con más claridad mental. La respiración es una técnica súper maravillosa que no solamente nos va a permitir calmar esos episodios de ansiedad, esos momentos de estrés, sino que nos pueden ayudar a la regeneración celular, a la pérdida de peso y pueden ser un aliado contra el envejecimiento para permitirnos vivir una vida más longeva. No lo digo yo, eso está avalado por los estudios. Actualmente la ciencia ha realizado muchísimos estudios con respecto a este tipo de respiración. También utilizamos en ellas técnicas de meditación, meditaciones guiadas, usamos con ellas también meditaciones de conciencia plena. En conjunto todo esto, el conocimiento de cómo utilizar y servirse las comidas, las técnicas de respiración, las técnicas de meditación, la ayudaron a sanar su relación con la comida, a conocerse mejor a ella misma y a sentirse un poco más tranquila. Y sobre todo a tratar de mantener ese estilo de vida saludable que tanto ella necesitaba y que tanto a ella le gustaba. Pues entonces esto le permitió a ella mantenerse en este estilo de vida.